A continuación el pronunciamiento sobre el tema de la Alcaldía de San Luis en Comayagua por parte del Tribunal Supremo Electoral. En el sentido de que vamos a esperar a que la Corte se pronuncie, esperando que lógicamente que ese pronunciamiento no sea a largo plazo. Si miramos que diletan mucho la Corte, pues tendremos que tomar una decisión para acatar lo que establece. Estas han sido las consideraciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral, el abogado David Matamoros, y en relación a la renuncia que presentó el magistrado Enrique Ortega Sequeira Díaz atrás, se refirió a que este goza de un permiso sin goce de sueldo a partir de la fecha, y sobre el tema de si Alianza Patriótica y FAPER continúa en el ruedo político, prefirió no referirse. Esta es nuestra información, Carlos. Muy buenas noches.